Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, reina. Tenemos moda el día de hoy, como estamos ya en el mes patrio. Pues les tenemos las mejores colecciones para que luzcan increíble. Ad hoc con las celebraciones mexicanas. Sin andar de charros o de adelitas, tenemos moda para la ocasión. Y para ello nos acompaña René Martínez, subdirector de la Universidad Janet Klein. Aquí está conmigo para que nos presente esta maravillosa colección. Pues sí, esta es de una diseñadora recién graduada, se llama Paola Carrillo, y ella trae una propuesta que es, junta como lo mexicano con lo étnico y lo sofisticado, ¿no? Vamos a ver solamente vestidos como para estas celebraciones de ultra gala. Si se fijan, por lo que está apostando es que México no es verde, blanco y rojo. México es recordado alrededor del mundo por todos sus colores brillantes. Si te le preguntas a un extranjero, ¿qué recuerda de México? Los colores de las flores. Los colores de la artesanía, exacto. Pero dicen, sobre todo, yo vivía allá en Estados Unidos y los gringos sí me decían, ¿por qué ustedes todo es colores y colores? Pues, porque nos gusta. Es súper bonito además, es parte del folclor mexicano. Y no deja de ser elegante, porque como decíamos, de repente yo el 15 de septiembre que sí me pongo que la falda gigantesca, que la blusa bordada. Sí, típico de Adelita. Como Adelita. Y es muy bonito. Exactamente, es muy bonito, pero ahora quisimos traer una propuesta diferente. Cosas que quizá podemos tener en nuestras casas y colores de ropa que ya tenemos y que no dejan de ser mexicanos. Y que siempre podemos complementar con un tocado de flores, con collares un poco más étnicos, con aretes de inspiración mexicana. Entonces, bueno, es una propuesta diferente. Y lo puedes usar todo el año, no nada más en las fiestas patrias. Exactamente, no tienes por qué buscarlo para... Una boda en un rancho. Exactamente. Y puedes ir así vestida. O también aquí, una boda en las Vizcaínas, en un lugar en el centro precioso. Bien, mía, sí es cierto. Te pones así, te ves guapísimo, muy elegante. Y este en verde. Cuéntanos de este, Tocayo. Exacto, pues este, todo el cuerpo está hecho con macramé, que es justamente tejido, perdón, crochet. Entonces, esta técnica, pues todo a mano. Crochetes, esta tela bordada. Exactamente. Y después vemos que tenemos el detalle de este como fajín, que es un corte dentro de... Exacto, que acentúa como las curvas de las mujeres mexicanas. Y vemos el detalle del bordado de cristales, obviamente. Está padrísimo, es como un cinturón de pedrería. De bordado, sí. Entonces, ya no hace falta poner exactamente muchas más cosas, porque ya tienes un detalle que es muy llamativo. Exactamente. Claro, aquí lo lucimos así porque es como muy... Claramente, es como para enfatizar la cuestión de lo mexicano. Pero ya si te lo pones tú para una boda, pues con el puro vestido tienes unos aretes. Sí, y no hace falta nada más. No hace falta nada más. Exactamente. Y justamente también lo que estamos abogando es por el color, y los mexicanos en general le tenemos mucho miedo al color. Creemos que nos va a hacer ver demasiado llamativos. Y sí, la verdad es que el color es un punto importante. Aunque sean morenas de A, Tocayo. Claro, porque el chiste es como sentirnos orgullosos de nuestra color de piel. Todos tenemos colores diferentes. Hay mexicanos muy, muy blancos y sabemos mexicanos muy, muy morenos. Pero el chiste es estar orgulloso. Y estos colores lo que hacen es justamente eso, resaltar... Ahora, de nada más, rosa mexicano. ¡Ah, de usted! Exactamente. Yo creo que a todas las mexicanas se nos ven bien esos colores. Exactamente. Entonces, nuestra modelo que tiene un color de piel bronceadito, el rosa mexicano le resalta perfectamente el tono de piel. Además, bueno, lo estamos complementando con una nueva forma de usar los accesorios. Dime, decir, el collar está como para atrás. Exacto, enfatizamos la parte del escote y siempre hay que sacarnos provecho de aquello que nos es más bonito, de lo que nos gusta más. Si tienes unos lindos brazos, muestra los brazos. Si tienes una linda espalda, muestra la espalda, ¿no? Entonces, así poder jugar con diferentes elementos que te hagan sentir cómodo y que te hagan ver bien, ¿no? Y además, el corte sirena que sigue muy de moda. ¿Esto puede ser para la noche también? Puede ser para la noche y también, claramente, ahora no trajimos opciones cortas, pero piensen en la posibilidad de que todos estos, la diseñadora o el diseñador se los puede realizar en un corte a la rodilla o lo cortas después y ya tienes opciones para usarlo. Lo usaría largo para una boda de noche y luego lo cortaría, ya tengo otro vestido, para un evento de noche. Pero sí, mi pregunta, entonces, si es para la noche, un chalecito de repente muy mexicanito porque pega el frío luego. Los rebozos, la verdad es que muchos de nosotros desconocemos todas estas artesanías que se hacen en nuestro país, que son con materiales de primera calidad y que muchas veces todos estos rebozos se van fuera de México porque ellas sí los aprecian y nosotros no. Entonces, ¿por qué no aventarnos a si ya vamos a tener un chalo, un rebozo, una pachmina? Pues usar uno que sea mexicano, con colores mexicanos y que contraste. Por ejemplo, vemos que ella está usando aretes que son rojos y naranjas y flores en el pelo que son moradas, aunque su vestido es amarillo y todo en conjunto luce muy bien. Madreísimos, sí, está divino, la verdad. Es un trabajo bien bonito. Yo como hombre, sales así con tu pareja y sale con vestida así, ¿qué me pongo para la bodega? Esa es una parte interesante. De repente los caballeros tienen mucho miedo a cómo voy a incorporar la vestimenta, pero bueno, se trata de una ocasión de gala. Claramente podemos usar una corbata en un color súper mexicano, ¿no? Un mancuernillas o un zapato o el pañuelo, un detallito. Dejar que la dama sea la que lleve el protagonista, pero acompañar y coordinar. Eso, coordinar tu paño. Esa es lo que iba, que coordinemos con ella. Y tienes razón, una corbata de repente, el pañuelo también sería un detallito muy mexicano que coordina con el vestido de ella. Ahora, nada más imagínense una boda en un rancho con una novia, con un vestido de estos, pero en blanco. Y un rebosazo de bolita, de esos que caben en un anillo blanco también. Muy elegante, muy mexicano. Me encanta, me encanta. Este me fascinó. No, todos están divinos. Me enloquece. Muchísimas gracias, René. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Como Abadol fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!